Agradezco realmente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a su presidente, el doctor Julio Andrés San Pedro Arrubla, por esta invitación para participar en el primer encuentro de la jurisdicción disciplinaria. Y debo decir que celebro además la apertura de estos espacios para reflexión y diálogo que nos van a permitir construir conocimiento en la actualidad sobre lo que es el derecho disciplinario en Colombia, sobre lo que es el fortalecimiento como ciencia autónoma e independencia del derecho disciplinario de cara a los desafíos que conlleva la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento disciplinario contenido en las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, que conforman lo que podemos denominar hoy el nuevo Código General Disciplinario. La historia en particular de la institucionalidad colombiana ha mostrado de manera indiscutible la autonomía del derecho disciplinario, autonomía que no es nueva, autonomía que se ancla en la prehistoria de nuestro Estado de Derecho desde cuando ya Bolívar afirmaba la necesidad de concentrar en autoridades nacionales con representación regional los controles que se debían hacer a la administración pública y además los controles para la protección del patrimonio público, todo ello concentrado en un gobierno independiente, pero al mismo tiempo colocado al mismo nivel, al mismo estatus de los poderes públicos como son el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y decía Bolívar que ese poder colocado en el mismo estatus que los otros tres poderes públicos del Estado debía denominarse el poder moral del Estado, lo que es hoy la Procuraduría General de la Nación. Así se planteó en aquellas épocas y se planteó en los decretos ejecutivos que fueron bases del Congreso de Angostura en 1819. Es cierto que en ese momento no se materializó en la Constitución de Cúcuta de 1821, pero sí hubo la oportunidad en ese momento de consagrar, así lo dijo la ley, lo que se denominaron en esa época los síndicos personeros que tendrían funciones disciplinarias por fuera de la potestad doméstica de la administración. Sólo en la Carta de 1830 se creó la Procuraduría General de la Nación, órgano de control externo encargado claramente de supervigilar la conducta de los servidores públicos. Manteniéndose esa creación, con algunas interrupciones, se llegó hasta 1886, cuando ya en definitiva y por nuestra constitución política de ese año, se instauró lo que sería, y esto es importante que se entienda, un modelo único en el mundo, como es un órgano de control autónomo e independiente que debe actuar paralelo con los poderes públicos, tal como finalmente fue consolidado en la Carta Política de 1991. Es importante recordar que la Carta Política de 1991, en virtud de la constituyente, le dio nuevos poderes y muchísima más independencia y autonomía a lo que es hoy el Ministerio Público en Colombia. Y lo hizo en ese momento que, insisto, a veces se nos olvida la historia, y si no la recordamos es peligroso repetir malas actuaciones o malas situaciones. En ese momento del país, 1990, había grandes preocupaciones por la falta de transparencia y corrupción y por la preocupación por la necesidad de normatizar los derechos humanos en nuestro país y constitucionalizarlos. Y ahí se le quitó la dependencia a la Procuraduría General de la Nación del Ejecutivo y se instituyó como un órgano totalmente autónomo e independiente, separado, repito, totalmente, del Ejecutivo, pero al mismo nivel de los tres poderes públicos del Estado. Lo que nos hace ver que el Estado Social de Derecho actual no es, como muchos creen, solamente su constitución a través de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino es hoy un Estado que tiene los tres poderes y en el mismo estatus los órganos de control, como son la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Ahora bien, el derecho disciplinario colombiano no es obra o creación del derecho administrativo, no nace de la potestad doméstica. Su origen es evidentemente de alta política institucional y de la creación mental de nuestro libertador Simón Bolívar. Es importante tener claro siempre que la naturaleza del derecho disciplinario es fundamental y esencialmente de carácter constitucional, de manera que todas esas disputas que aparecen permanentemente relacionadas con su naturaleza diciendo que es de carácter administrativo o que el derecho disciplinario es de carácter penal o que es de carácter laboral o aún que pertenece al derecho canónico son asuntos de discusión que pasan a segundo plano, pues lo indiscutible es su origen constitucional en autonomía e independencia. Condiciones ellas finalmente acreditadas con la Reforma Constitucional de 1968. Ahí se ratifica la constitucionalidad del derecho disciplinario cuando en ese año, la Reforma de 1968, se crea la jurisdicción disciplinaria a través del tribunal disciplinario. Ahí se refuerza la constitucionalidad del derecho disciplinario. Ese tribunal disciplinario es el origen autóctono de lo que hoy es la jurisdicción disciplinaria en lo que fue el Consejo Superior de la Judicatura en su sala disciplinaria y lo que es hoy la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero insisto, es único en el mundo el aporte constitucional del que goza la jurisdicción disciplinaria. Quiero decirles que desde el mismo 27 de agosto de 2020, día en que el Senado de la República me eligió como Procuradora General de la Nación y encontrada la premiante necesidad en que se encontraba la entidad para realizar modificaciones funcionales y estructurales referidas al eje misional disciplinario, conformé un grupo de trabajo, un grupo de trabajo especializado con el que se ha venido actuando desde ese momento en tiempo completo, con arduas jornadas para encontrar la mejor solución a esas preocupaciones y problemáticas que encontramos en enero de este año cuando nos posesionamos como Procuradora General de la Nación. Al encontrar esas dificultades de carácter disciplinario y misional, decidimos trabajar y presentar al país un proyecto de ley, un proyecto de ley juicioso que buscó otorgar el más alto respeto a las garantías fundamentales, equiparables esas garantías a las normas de carácter penal en nuestro país, equiparables a las normas del proceso penal de nuestro país. Y me atrevería a decir que nuestro nuevo Código General Disciplinario tiene muchas mayores garantías que el actual proceso penal colombiano. Quisimos entonces, con ese trabajo y ese proyecto de ley, solucionar varios interrogantes dogmáticos que encontramos en lo que había vigente en ese momento, llenar vacíos normativos disciplinarios también que hacían falta y dar un giro completo a la estructura de la Procuraduría para asumir con interés a las nuevas funciones que decisiones de carácter internacional nos imponían. A hoy, todo ese trabajo se traduce en la Ley de la República expedida a mitad de año denominada Ley 2094 de 2021 y nos permite afirmar con tranquilidad y con claridad que Colombia tiene un ordenamiento jurídico de carácter disciplinario constitucionalizado. Ello comprende varios elementos importantes ese concepto de ordenamiento jurídico constitucionalizado. El primero, la atribución de funciones jurisdiccionales en materia disciplinaria en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Atribuciones de funciones jurisdiccionales que debo decirlo, no son nuevas. Vienen desde la Carta Política del 91 en su artículo 277 cuando ya y desde esa época el Procuraduría General de la Nación tiene funciones jurisdiccionales en aspectos de policía judicial. Ese ordenamiento jurídico constitucionalizado también nos ayuda a haber introducido al proceso disciplinario la separación de las etapas entre instrucción y juzgamiento. Etapas que se van a surtir, que ya se están surtiendo con funcionarios de la Procuraduría diferentes. Uno es el que instruye o investiga y otro es el que juzga. Pero igualmente, como garantía dentro de esa constitucionalización del ordenamiento disciplinario incluimos la garantía de doble instancia, también la garantía de doble conformidad y también introdujimos al ser decisiones de carácter jurisdiccional la facultad de ejercer el recurso extraordinario de revisión de las decisiones jurisdiccionales disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación. Recurso extraordinario de revisión que hasta que no quede surtido no se hace efectiva la decisión administrativa antiguamente y hoy jurisdiccional disciplinaria. Con lo anterior, es decir, con estas seis funciones garantistas introducidas al nuevo Código General Disciplinario, podríamos decir que se terminó de dar el salto definitivo hacia la consolidación de nuestro derecho disciplinario como derecho sancionador, desarrollando una dogmática progresiva y dinámica esta a la vanguardia en todo el hemisferio occidental. Somos ejemplo de desarrollo y de creación del derecho disciplinario y somos únicos en el mundo con un estatuto y una organización especial para manejar el derecho disciplinario. La Ley 2094, que es Ley de la República desde mediados de año, no sólo se ocupó de aspectos procesales en su regulación, también abordó temas de carácter sustancial del derecho disciplinario, temas que no puedo tocarlos todos dentro de esta pequeña presentación, pero que sí quiero referirme a dos aspectos específicos. Uno, el relativo al concepto de ilicitud sustancial y otro, el relativo al concepto de la culpabilidad. modificaciones para clarificar el ejercicio de la función disciplinaria que quedan mucho más fáciles en el nuevo código disciplinario. En tema de ilicitud sustancial, podemos decirles que se corrigió el grave y protuberante hierro de la Ley 1952 de 2019, que en su artículo noveno se refería a la ilicitud sustancial y la circunscribió al concepto de infracción del deber a la contrariedad de los principios de la función pública. Eso fue corregido porque hubiese conllevado a congestionar si hoy hubiera quedado muchísimo más el sistema teniendo que tramitar muchísimas quejas orientadas a una multiplicidad de conductas irrelevantes para el ámbito de protección del derecho disciplinario, pues cualquier comportamiento funcional podría contrariar un principio dado su alto nivel de abstracción y de incongresión que tiene el concepto de principios. En consecuencia, a partir de la Ley 2094 podemos entender que los principios son indeterminados conceptualmente y también de difícil precisión. Entonces, con la Ley 2094 se eliminó ese inciso. Excluimos de la definición de ilicitud sustancial esa referencia y en consonancia con lo establecido en la sentencia C-818-2005 lo hicimos. De esa manera, esa sentencia que nos ayudó a hacer este gran cambio, se puede decir que un principio por sí mismo no puede nunca estructurar una falta disciplinaria. En sede de culpabilidad, el segundo tema, valoramos que la culpabilidad disciplinaria tiene una especial diferencia con el derecho administrativo sancionador y también con el derecho penal. De ahí nuestra insistencia en decir y hablar de la autonomía del derecho disciplinario y la imposibilidad de confundirlo, como muchos lo hacen, con el derecho penal o con el derecho administrativo. Este nuevo estatuto tomó partido expresamente por referirse al dolo y a la culpa como formas de culpabilidad. De esa manera, para predicarse la culpabilidad es necesario que concurran dos aspectos. Primero, la imputabilidad del disciplinable que comprende tanto la capacidad de culpabilidad del servidor público como su estado de sanidad psicofísica que le va a permitir comprender sus actos y las prohibiciones que le son exigibles. Y en segundo lugar, el otro aspecto de cómo se maneja la culpabilidad, el dolo, compuesto por elementos de voluntad, elementos de conocimiento de los hechos, conocimiento de la ilicitud y la representación del resultado lesivo. Amén de la exigencia del conocimiento claro de la ilicitud como parte fundamental del reproche. En ese sentido, entonces, no va a existir margen ahora para seguir discutiendo si la voluntad es o no presupuesto del dolo, puesto que el legislador, la ley 2094, lo que trabajamos durísimo en este primer semestre de este año 2021, hizo que el nuevo código dijera expresamente que la definición de esta forma de culpabilidad así lo reconoció, voluntad como presupuesto del dolo. también en sede de culpabilidad, la ley 2094, siguiendo esa misma línea de lograr autonomía dogmática en el derecho disciplinario, hizo lo siguiente, se apartó ostensiblemente del derecho penal en materia de errores, pues, en el derecho disciplinario no hay referencia al error de tipo y al error de prohibición, sino que se utilizó en la ley 2094, insisto, una terminología propia y se habla de error de hecho y de error de derecho. Y en el numeral octavo del artículo 31, al abordar las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, se reguló expresamente los efectos de actuar en los errores invencibles, ofreciendo seguridad jurídica de esta manera y tomando partido por sus propias definiciones. Todas estas particularidades y muchas otras que por razones de tiempo no alcanzo hoy a explicar ni a mencionar, nos permiten arribar a las siguientes conclusiones. La primera, la entrada en vigencia de la ley 2094 de 2021 introduce trascendentales avances que ponen a esta disciplina en clara vía de convencionalización y constitucionalización y la instituye en una invaluable herramienta en contra de la corrupción, en pro de la transparencia y en contra de la ineficiencia del Estado. Las facultades jurisdiccionales con las que ahora contamos en la Procuraduría General de la Nación y queremos explicarlas ampliamente y repetir que no es algo nuevo que estamos introduciendo sino algo repetido en muchísimas otras autoridades de carácter administrativo también son importantes y son importantes porque es un elemento para seguir creyendo en la institucionalidad del país que por más de 200 años también ha tenido la Procuraduría General de la Nación. Tenemos que seguir creyendo en el Ministerio Público como tal y confiando en que es el órgano de control por excelencia autónomo e independiente. Además las facultades jurisdiccionales se corresponden de manera convencional con el numeral tercero del artículo noveno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos todo ello en armonía con el artículo 93 de la Carta Política en cuanto a la posibilidad que existe en dicha carta de otorgar funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas en materia penal y con mayor razón por una indispensable interpretación de carácter evolutiva de la Convención Americana de Derechos Humanos. No es la primera vez que se le otorga a un ente de carácter administrativo facultades jurisdiccionales. Son muchas las opciones que se le han entregado en otras entidades del Estado y no habría por qué asustarse cuando se le entregan excepcionalmente y sólo al sector o a la misionalidad de carácter disciplinario y no a toda la Procuraduría esas facultades jurisdiccionales. De hecho y por poner algún ejemplo hasta Senada los funcionarios de la Fiscalía eran investigados por la Procuraduría General de la Nación. Los empleados de la rama judicial ejercen funciones administrativas y hoy son juzgados o investigados por la sala jurisdiccional disciplinaria. Los empleados y funcionarios de la Fiscalía eran investigados por la Procuraduría General de la Nación cuando tenía funciones de carácter administrativo sancionador y no disciplinarios y el acto legislativo los pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y hoy son juzgados con funciones jurisdiccionales que tiene la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Es decir, la pregunta sería por qué hasta antes del acto legislativo los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación eran investigados por la Procuraduría y sus sanciones eran de carácter administrativo y por qué por una simple norma de carácter acto legislativo se los pasa a ser sancionados o investigados o absueltos por la vía jurisdiccional o con funciones jurisdiccionales. Una ley puede entonces ampliarle las facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. Hay norma constitucional, el artículo 106 y el 113 de la Constitución así lo autorizan. Con esto quiero decirles que las garantías están completas con la nueva ley 2094 que hemos llegado hasta tal punto en garantizar la investigación transparente de los funcionarios públicos que cuando la ley se refiere a la investigación de funcionarios de elección popular ellos van a ser investigados por una sala especial de juzgamiento de elección popular que tendrá el carácter de ser elegida por méritos por concurso de méritos para evitar que se piense que frente a ellos se está rompiendo su respeto por su condición de ejercicio de derechos políticos. Más garantías no se le puede entregar a unos funcionarios del Estado que las que se otorga hoy con la ley 2094 de 2021. Nuestras facultades disciplinarias están muy cercas y tienen muchas líneas con las que maneja la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de alguna manera somos hermanos en este proceso y en este trabajo de investigación y tenemos ambas instituciones una finalidad única de mostrarle al país que con transparencia con claridad y con seriedad podemos entregar tranquilidad y seguridad jurídica a todos nuestros ciudadanos legitimar la institucionalidad es parte de nuestra función y con este nuevo código y con la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial creo y estoy segura que lo vamos a lograr éxitos en este seminario en este evento y sigamos juntos que sé que cumpliremos con nuestra misión de entregar tranquilidad a nuestro país muchas gracias